Muy bien, buenos días. Otra vez aquí. Otro oyente o un seguidor de los consejos médicos me pregunta cuáles son los electrolitos, digamos, que intervienen y mejoran la función digestiva. Bueno, son esenciales para regular el pH intestinal, es decir, el peristaltismo, o sea, los electrolitos que pueden ser los cloros, sodio, potasio, magnesio, manganeso, en fin, todo eso nos viene muy bien. Fijaros que Ana María de la Justicia nos hablaba del magnesio y todas las propiedades que tiene. Ya ves, por ejemplo, el cloruro de magnesio favorece la descarga biliar del hígado. Y como en otra ocasión ya comentamos, las bilis son esenciales para la digestión, la emulsión, para poder emulsionar grasas, para que puedan ser absorbidas. Y también es esencial para el peristaltismo, para que se mueva el intestino y no se nos quede parado. Entonces, pues básicamente tenemos que tener en cuenta que los electrolitos básicos serían, pues, el potasio, el magnesio y el calcio. Entonces, a veces la gente pregunta, bueno, ¿y dónde podemos encontrar estos electrolitos? Pues, por ejemplo, pues en el brócoli, en las cebollas rojas, guisantes, pimientos, nabos, por ejemplo, que son elementos que son ricos en electrolitos. Fijaros que ya Hipócrates de Cos, precisamente 500 años antes de Cristo, decía que tus alimentos sean tus medicamentos, que tus medicamentos sean tus alimentos. Por lo tanto, es importante darnos cuenta que también, dependiendo de los alimentos que vamos a elegir, vamos a favorecer la digestión, vamos a favorecer también el tránsito gastrointestinal. Entonces, también pueden haber bebidas isotónicas que nos ayuden a aportar electrolitos que funcionen. Un ejemplo de ellos es el plasma de Quinton. Tenemos plasma de Quinton isotónico y plasma de Quinton hipertónico. En este caso, con el isotónico, nos vale. Vigilar que el hipertónico yo lo suelo utilizar más bien, porque también me lo preguntan, ¿cuándo usar uno o el otro? Pues personas que han tenido vómitos o han tenido diarreas profusas, pierden electrolitos y al perder electrolitos, pues hay que reponerlos. Y uno de los mejores reposicionadores de electrolitos naturales, yo apostaría por el plasma de Quinton. En fin, espero que mis consejos os sean de utilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!